¡Hey mundo! Como algunos sabrán, se ha revelado hace unos minutos el nuevo trailer de Pokémon Sol y Luna, y con ello aportó muchísimas cosas increíblemente interesantes. Y en esta ocasión mundo, yo les traigo datos oficiales acerca de lo que vimos en el trailer. Lo primero que pudimos ver fueron los Pokémon legendarios, siendo el primero Solgaleo, el Pokémon Corona Solar. Se reveló que será tipo Psíquico Acero. A Solgaleo se le ha considerado Heraldo del Sol desde tiempos inmemorables, y se le suele describir como la criatura que se nutre del Sol. Su cuerpo contiene una cantidad ingeniente de energía, y brilla con la luz propia cuando ese está activado. Su melena ondea el viento, lo que le confiere un considerable parecido con el Sol. Su movimiento característico es Meteo Impacto, con el que carga con la fuerza de un meteoro contra el objetivo sin importar la habilidad del mismo. Solgaleo posee la habilidad Guardia Metálica, nunca antes vista en Pokémon. Gracias a ella, sus características no disminuyen a pesar de los efectos del movimiento o habilidades de su rival. Después nos mostraron a Lunala, el Pokémon Corona Lunar, revelado que es tipo Psíquico Fantasma. Desde tiempos inmemorables, a Lunala se le ha considerado Heraldo de la Luna, y a menudo se ha referido a este Pokémon como la criatura que invoca a la Luna. Lunala absorbe luz constantemente y la convierte en energía, con sus alas extendidas para absorber la luz que haya a su alrededor y un brillo comparable al de la Luna creciente. Este Pokémon recuerda a un impresionante cielo nocturno. Su movimiento característico es Rayo Umbrio, con el que lanza un terrible haz de luz contra su objetivo, que pasa por alto la habilidad del mismo. Lunala posee la habilidad Guardia Espectro, nunca antes vista en Pokémon. Gracias a ella, el Pokémon sufrirá menos daño de ataques recibidos cuando tenga sus PC máximos. Luego de requepasamos a los legendarios y sus habilidades con movimientos, pudimos ver a la región de Lula, que estará conformada por cuatro islas. Y posiblemente tendremos una quinta y misteriosa isla, pues se alcanza a ver una pequeña isla al fondo entre las nubes. Tal vez sea aquí, donde capturemos a los legendarios, ¿no lo creen? Pero lo que sí se logra apreciar es que las islas serán realmente grandes, por la perspectiva de que ahora las cosas serán en tamaño real. Aunque deja la sensación de que a pesar del gran tamaño, aún se sienten algo pequeñas, como para meter todos los gimnasios. También como serán cuatro islas, no creo que meta toda una Pokédex con nuevos Pokémon. Pues en el tráiler, pudimos ver Pokémon de anteriores generaciones. Tal vez esta nueva séptima generación sea como la sexta, donde nos agreguen muchos Pokémon nuevos. Y la Pokédex se complementará con Pokémon de otras generaciones. Pero continuando con el tráiler, nos mostraron a los nuevos personajes, siendo el primero el profesor. Su nombre es Kukui. Y como es obvio, es el profesor Pokémon de la región de Lula. Su pasión por la investigación de los movimientos Pokémon, le ha hecho para convertirse en su blanco, para poder aprender de primera mano. Su inconfundible estilo y su bata blanca de laboratorio son su señal de identidad. Pudimos ver una adorable y nueva waifu llamado Lilia. Lilia es una misteriosa chica que ayuda al profesor Kukui y tiene aproximadamente la misma edad que el personaje del jugador. No le gusta hacer combatir a los Pokémon, pero le encanta la lectura y ha devorado un sinfín de libros. ¿Qué me devora a mí? Lilia desempeña un papel muy importante en la historia de Pokémon Sol y Luna. Vimos de nuevo a nuestro rival, su nombre será Tilio, y es un joven amante de los Pokémon, con un apetito sin igual. Tiene la misma edad de los personajes del jugador, y tras la mudanza a la región de Lula, se hacen amigos inmediatamente. Le pierden las malas hadas, un plato típico de Lula, y algo muy parecido a los macarrones de Kalos. Por lo que siempre está buscando tienda donde los vendan. Tiene un gran corazón y un amor sin medida por los Pokémon. De aquí nos mostraron a los Trainers, y con una curiosa leyenda, escoge a tu héroe. ¿Y por qué curiosa? Por el hecho de que ya no nos dieron nombres de ellos, ya no tenemos, entre comillas, protagonistas como tales. Ahora cada uno al puro estilo RPG, nosotros crearemos a ese protagonista, desde el diseño hasta el nombre. Esta teoría se complementa con esta parte de los datos oficiales de los personajes. Por ejemplo, en la información de nuestro rival Tilio dice, tiene la misma edad que el personaje del jugador. Esto nos da a entender que ya no habrá un prota, o diseño como nombre base por decirlo así. Desde un inicio como lo fue Bruno, Gol, Dawn, Kalp, Serena, etc. Como ya había comentado desde el primer trailer, se me hizo muy curioso que dejaran a los Trainers a un lado. Sin aportar sus nombres ni nada más, como Pokémon normalmente lo hacía. Posiblemente a partir de Sol y Luna ya no habrá protagonistas como tales, donde todos teníamos al mismo, con la diferencia sutil de que podíamos cambiarle ese nombre. Ahora uno se encargará de crearlo. Estos Trainers se nos mostraron con una misteriosa y nueva pulsera, algo así como la Mega Pulsera, pero con una diferencia de diseño y las gemas de los logos de Sol y Luna. ¿Será esta pulsera la que nos permita realizar la misteriosa y esperada sincronización con nuestros Pokémon? Y ahorita hablando de la Pokédex, una de las cosas que más llamó la atención de este nuevo trailer fue la Rotom Dex. En Pokémon Sol y Luna, el profesor Kukui le entregará al jugador una Pokédex especial conocida como Rotom Dex, en la que habita un Rotom. Esta herramienta permite hacer mucho más que registrar información sobre los Pokémon, pues esta tiene personalidad propia. Aparte de mostrarle al jugador su posición e indicar su destino, también le aconseja a dónde dirigirse en función de las conversaciones que haya tenido con otros personajes. Y el último dato nuevo, en Pokémon Sol y Luna, los jugadores tendrán a su disposición un lector QR, con el que podrán obtener datos de Pokémon a partir de QR Codes. Al leer estos QR Codes, los fans de Pokémon podrán registrar la información de los Pokémon de Alula en su Pokédex y averiguar en dónde viven. Si escanean los QR Codes de un Pokémon que aún no hayan atrapado, podrán descubrir cuál es su hábitat y salir en su búsqueda. Esto sin duda hará que el juego sea más interactivo, me ha encantado sin duda alguna este nuevo trailer, unas gráficas increíbles. Y vaya que sí, he quedado atrapado por lo maravilloso que se ve en las islas, poder recorrer todas esas islas en tamaño real. Esto no hay duda alguna que harán que uno se meta mucho más en la aventura, no puedo esperar para tenerlo ya. Y como todo fanboy de Pokémon, ya tengo separada mi versión de Pokémon Sol. Y para ustedes, ¿qué le pareció este nuevo trailer? Me encantaría saber su opinión al respecto aquí en los comentarios. Y recuerda, si el video fue de tu agrado, no olvides regalarme un Pokélike para seguir subiendo mis videos al internet. Nos vemos en una próxima Pokéaventura. Te mando un gran abrazo y una aloha de parte mía y de Pikachu. Sueña con mi voz. Pero qué waifu es Lilia, que melea todo lo que quiera. ¡Gracias!